En el versículo 27, Génesis 25, 27, ¿ya lo tienen? Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Quiero que note la última parte y dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Por favor, acompáñenme a otra lectura y con esto terminamos. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos 12, 16. Vea esta lectura, por favor. La historia no terminó ahí. Oiga cómo termina esta triste historia. En el capítulo 12 de Hebreos, versículo 16, dice. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, ¿qué pasó con él? Dice, fue desechado. ¿Y qué pasó? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Quiero que note cómo termina esta triste historia. Aunque la procuró con lágrimas. Padre, muchas gracias. Respalda estos minutos que voy a ocupar para tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía. Haga lo que tú quieras. Hable lo que tú quieras. No quiero hablar palabras que yo quiero, que yo pienso. Quiero hablar las palabras que tú quieres que tenga que hablar. Estoy seguro que este tema es un consejo maravilloso para cuidar de tus bendiciones. Un consejo para cada varón, cada mujer, cada joven, cada señorita. Señor, tu palabra no volverá vacía. Hará lo que tú quieres en el nombre de Jesús. Tome su lugar y escuchemos lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuántos quieren escuchar consejo de Dios en esta noche, hermanos? Quintach como el Chihuahua, ¿cuántos quieren escuchar los consejos de Dios? ¿Sabe cuál es el consejo de Dios para ti en esta noche? Para hermano José, hermana Micaela. Hay un consejo en esta noche y el consejo es No cambies tu bendición por cosas temporales. Van a tomar, a Dios que tomen, decir. No cambies tu bendición por cosas temporales. ¿Estás escuchando? Pero, hermano amado, yo no sé cuántos de los que están aquí reconocen que estamos bendecidos. Levante la mano y diga conmigo, estoy bendecido, cachalo. Pero levante su mano, levante su mano y diga conmigo, estoy bendecido. No lo escucho, vuélvalo a decir una vez más. Uno, dos y tres. Tal vez tú digas, pero yo, hermano, no tengo una casa como la del hermano José. Pues te digo algo. En la primera bendición que todos tenemos es la vida y la salud, querido hermano. La vida y la salud es una de las bendiciones más grandes. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? La vida y la salud es una bendición que Dios cuya, ché. Una bendición que no se compra con dinero. Una bendición, no sé si caía cuenta, ché, hermano. Pero hay gente, hermano, que puede tener dinero hasta lo último, hermano. Pero no puede comprar ni siquiera una hora de vida. Porque el dinero no compra la vida. La vida es un regalo de Dios. La salud, tener salud es un regalo de Dios. Es estar bendecido. Cuando están sanos, cuando tu familia, cuando le aclapre, no hay nada más hermoso, hermano, ver a los hijos sanos, hermano. Cuando te hacen travesuras, de repente te espantajan trapear el cuarto, te cabildo, y no tienen juguetes o no sé qué tienen ahí regado. A veces como que causa eso, a veces molestia del padre o mamá. Pero ¿sabe qué? Es mejor que estén sanos. Porque cuando los hijos están sanos, es una bendición. Puedo seguir hablando de bendiciones, por ejemplo. Tener una casa, hermano, es una bendición. ¿Sabe, hermano, que estar en una casa alquilada? Yo sé que más de alguien tal vez esté alquilando. Pero que Dios lo ayude y conceda también la petición de su corazón. Pero estar en una casa alquilada, bueno, tal vez... Tener una casa, hermano, aunque sea sencilla, hermano, es una bendición. Los que tienen la bendición de tener un carro, hermano, usted está bendecido, hermano. Hay gente que ni a bicicleta llega, hermano. Usted que tiene hasta dos carros, denle gracias a Dios, usted está bendecido. ¿Están escuchando? Te quiero hablar de algo más. Usted que tiene la bendición de tener hijos, espero no lastimar el corazón de nadie. Pero hay parejas, hermano, que no pueden tener hijos. Y si hubiese alguien en medio nuestro, te quiero decir que en el nombre de Jesús, el que tiene la última palabra, se llama Cristo Jesús. Que Dios puede hacer lo imposible, hacer lo posible. Pero quiero hablarle a los padres, usted, papá, mamá, que tiene hijos, usted está bendecido. Estás bendecido. Estás bendecido, hermano. Oh, cuántas personas, que van a desear, iniciar un negocio, pero no pueden. Estás bendecido, hermano. Tu casa, tu carro, negocio, trabajo, el hermano que está en Estados Unidos, usted está bendecido. Hay gente que intenta y en el intento muere. Hermano amado, así que hágame favor. Yo no sé cuánto reconoce, pero estamos bendecidos, hermano. Estamos bendecidos. Ahora lo que quiero decirte es, hazme un favor, valora y cuida la bendición que Dios te ha dado. Amado, sé inteligente, sé sabio, no cambies la bendición que Dios te ha dado por cosas que no valen la pena, por cosas que no tienen nada de valor. Yo a veces pongo un ejemplo y le digo yo a los hermanos, mira, les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes traen un teléfono aquí? Traen teléfonos, sí, ¿verdad? Ya hay, hasta dos traen algunos ahí. Pero ¿quién de ustedes? ¿Quién de ustedes se animaría a hacer un cambio? ¿Papá no es un cambio? Hagamos un cambio. Y callar al teléfono. Un cambio. ¿De acuerdo? Y con un tutaco ahí. Seguramente. Y con un teléfono, a mí me costó tres mil. Yo los que ando con un iPhone. Darle mi teléfono, hermano, por un taco, hermano, prefiero comprármelo ya. Ah, bueno, usted es inteligente. Hágame favor. Así sea espiritualmente también. Cuando el diablo te dice, cambia tu bendición por lo que yo te ofrezco, sé inteligente y dile no al enemigo por las ofertas que te ofrece y valora lo que Dios te ha dado. ¿Alguien me escucha? Diga, gloria a Dios. Y tal vez tú digas, ¿acaso, hermano, habrá alguien que sí lo hace? Sí, y está en la Biblia. ¿Sabe cómo se llama el hombre que no valoró su bendición? Esaú. ¿Cómo se llama? Dije. La historia nos dice, hermano, que son dos hermanos. El mayor se llama Esaú y el menor se llama Jacob. ¿Cómo se llama el mayor? ¿El menor? Hagamos algo mejor. A ver, ¿a quién llamo aquí? ¿A quién llamo? Un hermano ahí. A ver, a ver. Chachau, hermano. Venga, sincero, ayúdenme usted. Ayúdenme usted, hermano. Sí, 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 venga. Vamos a ejemplificar acá a nuestro hermano como Jacob. ¿De acuerdo? Yo voy a representar a Esaú. ¿Verdad? Voy a representar a Esaú. ¿Cómo me llamo? El Sabú Tachachal. Esaú. A ver, Esaú. Más fuerte. Uno, dos, tres. Ah, va. Esaú. Jacob. ¿Cómo se llama él? Pero más fuerte. Con ejemplo. ¿Cómo me llamo yo? Bueno, en la historia, pues, va porque yo no me llamo Esaú. Esaú y Jacob. Según la Biblia dice que son dos hermanos. Yachal. Y R'navi'al, ¿qué? Arere Esaú. ¿Tanquito? R'navi'al, que ya lleva el mayor. R'navi'al. Arere Esaú. ¿Sabe, hermano, que en aquellos tiempos R'navi'al tenía como que una bendición especial? R'navi'al, porque en primer lugar, R'navi'al tenía derecho a doble porción de herencia. Es decir, si hubo Jacob, si hubo diez cuerdas de terreno, ¿cuánto le tocaba a Esaú? Veinte. Si le tocaba cincuenta a Jacob, ¿cuánto le tocaba a Esaú? Ah, vaya, sí, porque es doble. Eso es bendición, hermano. ¿Sí o no? Segunda bendición que tiene Esaú es que cuando R'navi'al, ¿cómo se llama el padre de estos hombres? Cuando R'navi'al, automáticamente el que quedaba como líder de la familia es que Esaú, porque es el mayor. Arere Esaú, entonces, Arere Esaú, toda la familia. Com'navi'al, líder de la familia. ¿Tanquito, hermano? Tercera bendición. Vamos a ver si me están poniendo atención. ¿Cómo se llama el papá de estos hombres, dije? ¿Y cómo se llama el papá de Isaac? Para abajo está mi mente. No, el papá de Isaac. Exacto, pastor. Abraham. ¿Y saben ustedes que un día Dios le habló a Abraham y le dice, Abraham, te hago una promesa, te voy a bendecir, Abraham. Abraham, Katinteuchirna, tu generación, tu descendencia va a ser bendecida como las estrellas del cielo. ¿Me están escuchando? Te bendeciré, te harás de bendición para otro. Engrandeceré tu nombre. Promesa que pasó hacia Abraham. Y cuando murió Abraham, esa promesa quedó con su hijo que se llama Isaac. Y cuando iba a morir Isaac, ¿dónde iba a quedar esa bendición, esa promesa? Esaú. Así que, ¿qué podemos decir? ¿Cómo estaba Esaú? Bendecido. ¿Cómo estaba Esaú, hermanos? Pero ¿sabe qué hizo este hombre, hermano? No valoró la bendición que tenía. Chitaba lo que Shuban en una ocasión. Dice que Esaú, hermano, venía de un lugar cansado. ¿Cómo venía? Casado, no. Cansado. ¿Cómo venía? Exacto. Cansado. Cansado. Por eso, no cuenta con el cansancio. No me refiero al cansancio físico, sino al cansancio de orar. Cuando calla que no cubanico orar, estás en peligro, hermano. Cuando calla que no crepenan perculto, estás en peligro. Cuando calla que no cutxuxi, Dios, estás en peligro. No te canses de buscarle Dios, iglesia. Ojora, chujá. Alguien me está escuchando todavía. No, hermano. Cuando calla que no creen Dios, estás en peligro. Quintá, chavé. Vamos a ver si ustedes han puesto atención a las prédicas. Vamos a ver. Ojo, Nachi, que se cansó de ir a la batalla, a la guerra. Dice que siempre iba a las batallas. Pero un día dice que hoy no voy. Quién va a la batalla, vayan a pelear y yo me voy a quedar. Y se quedó en su casa, se quedó en su palacio. ¿Se han quitado, hermanos? Y estaba en su palacio desde el segundo, tercer nivel. Él resulta que vio allá abajo, hermano, a una mujer que se estaba bañando. La codició. Y no solo la codició, cayó en pecado con ella. ¿Cómo se llama ese hombre? David. Y ese día cuando pecó con ella, hermano, ahí fue donde comenzó la desgracia de David. Ahí fue donde comenzó las terribles cosas para David. ¿Sabe qué pasó a David? Murió su hijo. Un hijo de David violó a su propia hermana. ¿Se han quitado, hermanos? Lo más amargo que pasó David. Pero Kimbir Shaveres, todo comenzó por cansarse de no ir a la guerra. Por eso, hermano, sigue, sigue. Unetan que van a orar, seguí orando. ¿Estás buscando de Dios? Sigue buscando, no te canse. ¿Alguien me está escuchando todavía, hermano? ¿Qué tal si me haces un favor y le dices que está a tu lado? No te canses de buscar de Dios. Porque cuando te cansas de buscar de Dios, te cansa de orar, estás en peligro. Pero voy al tema porque si no, no termino hoy. Así que al final de todo, venía cansado Esaú, llegó a la casa y resulta que Jacob tenía preparado una comida. ¿Están escuchando? No preparar una comida. Espere Esaú, que dice, ¡ala Jacob, qué comida! Jacob, dame esa comida. Y Jacob, que dice, ¡eh, un momento! ¿Cómo vas a pensar que te dé la comida así de fácil? ¡No, hombre, Jacob, dame esa comida! No, ya, es que a mí me costó hacerlo, me costó prepararlo. ¡No, hombre, dame esa comida! Es que vengo cansado y no tengo ganas de hacer nada. ¡Dame esa comida! ¡Challad la comida, chueh, Jacob! ¡Los cubir de Jacob! Mira, pues, si cabajar comida, hagamos un cambio. ¡Hare la tranquila, chaveh! Un cambio, por algo, mire, hermano, por algo que no vale la pena. Un gaito, pero un teléfono, ¿usted? ¿Tontería o no? Que alguien cambie su teléfono por un gaito, a menos que sea una ofrenda, eso es otra cosa. Pero, ¿nunca cambiarías un teléfono de tres mil quetzales por un gaito? ¿Cuánto vale un gaito de ocho quetzales? ¿Cuánto vale tu teléfono? Cuatro mil, cinco mil o hasta diez mil. ¡Hagamos un cambio, chale, Jacob! ¿Qué querés, chale, Saúl? ¡Dame tu primogenitura! Es decir, el derecho de tu bendición. Yo sé que mi navial está que chale, Jacob, pero... ¡Chapna, chue! ¡In y navial! ¡Chaya que la bendición, chue! ¡Chaya que la primogenitura, chue! Y con gusto te voy a dar comida. ¿Sabe qué dijo el tonto, hermano? Pero la palabra tonto no es mala palabra, está en el lenguaje actual también. ¿Sabe qué dijo el tonto de Saúl, hermano? Yo me voy a morir, dijo. Jacob, quédate con la primogenitura. Yo lo que quiero es comida. La tanquitó, hermano. ¡Hala, hermano! Tanto que Rezaúl, perdón, Jacob, hasta se quedó sorprendido y le dice, ¡De verdad, Jacob, de verdad, Saúl, estás hablando en serio! No sé si leyó su guila y decía, ¡Júramelo! Cuando tú le pides a alguien que te lo jures porque no te lo crees. Cuando cabija alguien, che, ¿de verdad vos estás hablando en serio? Sí, hombre, en serio. No, hombre, de verdad, de verdad. Ah, por Dios, decirme sí. O sea, como que te dice, por Dios, es como que te da seguridad, ¿verdad? Como que te acojo. Él ha algo, chupan, rejaco. Che, que siga esa uca, ya que la primogenitura. Che, que siga, hombre, ni siga. ¿Para qué me sirve a mí? A mí me da igual ser primogénito, ser de último. A mí me da igual. Hágame favor, hermano. ¿Hasta dónde llegó este hombre? Ahora, ponga atención. Cuando, chupan y jacob, che, 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 che. Ah, hermano. Literalmente dice la Biblia, ¿qué pidió Esaú? Comida. ¿Qué pidió Esaú? Pero, ¿qué le dio Jacob? Le dio pan y le dio comida. Porque, ¿quién no, hermano? ¿Quién no? Es como que cae a virar teléfono que vale tres mil. Te dejo un gatorade hasta dos, hasta tres, si quieres. O hasta un fardo. ¿Me estás escuchando? Porque, imagínense. Le están dando una bendición. Ahora, quiero que pongan atención. Al final de todo. Chiar comida, che. ¿Cuál Esaú? Comió. Y van a disfrutar. Van a disfrutar. Pero, chenatán, no, por favor. Porque todavía no ha llegado a la parte del mensaje que quiero dejarte. Pero quiero que pongas atención a la historia. Porque te va a servir. Escúchame esto. Comió Esaú. Y luego el de la Biblia dice. Se levantó y se fue como si nada. Pero el problema no fue ese momento. Sino años después. Años después. Hebreos dice. Esaú. Lloró. Amargamente. Queriendo recuperar la bendición. Una oportunidad. Pero ya no hubo una oportunidad. ¿Están escuchando todavía? Aquí viene el mensaje de esta noche. Abra tus oídos, por favor. Porque quiero compartirte el mensaje de esta noche. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias. Ya nos entendieron ahí los hermanos. Estaba bien el mensaje de esta noche. Por eso hasta hay un dicho que dice. Nunca valoras algo hasta que lo ves perdido. Hasta cuando ya no lo tienes. Ahí es donde realmente lo valoras. ¿Qué te quiero decir con esto? Hazme un favor, varón, mujer. Estás bendecido. Y no cambies tu bendición. Por cosas que el enemigo te ofrece. Y tal vez tú digas. Pero pastor. Yo nunca voy a cambiar yo mi bendición. Por un plato de comida. ¿Sabes cuál es la comida que el enemigo te ofrece hoy? Escúchame bien, por favor. La comida que el enemigo te ofrece hoy. Se llama pecado. ¿Cómo se llama? Dije. Pecado. No pescado. Pecado. Pecado. ¿Chinatalo bien, por favor? No hay que contar, hermano. No hay peor enemigo del hombre que no sea el pecado, hermano. El peor enemigo del hombre es el pecado, querido hermano. Pero no hay que esperar el vecino. Es el pecado. No hay que hablar. Cuando estás bien con Dios, me están escuchando todavía, hermanos. dale un aplauso a Cristo Jesús hombre quiero que pongas atención a lo que te va a decir voy a ver cuántos minutos llevan ustedes porque aquí no se siente el tiempo hermano todavía tengo unos minutos, escuche hermano amado bendición Dios cuántas personas pierden la bendición por no ser sabios te puedo decir algo querido hermano hay gente hermano que manejo un buen carro y ahora Jalón anda pidiendo en el camino que triste es eso hermano después de haber disfrutado de un buen carro ahora pides Jalón en el camino que triste es haber tenido un buen negocio y después que triste es haber tenido un ministerio bendecido haberte llamado siervo de Dios y ahora eres el último miembro que está sentado hasta la última silla que triste es eso si no quieres perder la bendición hazme un favor cuida tu alma ten cuidado con el pecado el pecado el pecado es el peor enemigo del hombre hermano y hermana tanquito tanquito que está aunque 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 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende no importa que el diablo se levanta contra tu vida cuando te estás esforzando y estás luchando con Dios el Señor te defiende querido hermano alguien me escucha eso diga gloria a Dios pero ahora si hay un espacio al pecado por darle espacio al pecado en tu vida tanquito hermanos por eso bendecido con el pecado con el pecado hermanos y una que viene a pensar pastor anda mal y anda con buenos carros buenas casas déjalo tarde o temprano se le va a acabar lo que tiene pero si cabaje mantener tu bendición cuida tu corazón varón mujer me están escuchando hermanos no cuenta con el pecado el pecado te destruye sabe que dice la Biblia hay una palabra que a mí me impacta el ladrón viene para robar matar y destruir cuál es el propósito del diablo digan conmigo destruir uno dos tres sabe que significa la palabra destruir uno de los sinónimos algunos de los sinónimos de la palabra destruir es escúcheme por favor arruinar digan conmigo arruinar avergonzar cuál es el propósito del diablo entonces arruinar y avergonzar ahora díganme ustedes pongan atención a lo que le estoy diciendo arruinar mire aquí hay un arreglo hermoso hermano yo no sé cuántas horas tardó para hacer esto como como cuánto tiempo se llevará hermano como un día va un día para arreglarlo hermano José hermano José ni pacho van a tardar como cuatro horas unas cuatro horas cuatro horas llevemos eso una aproximada de cuatro horas cuántas horas se tardaron para arreglar este arreglo ahora díganme ustedes en cuántos minutos lo puedo yo arruinar lo que se hizo en cuatro horas para arruinarlo yo creo que son segundos tal vez hermano un medio minuto ahora y unos treinta segundos mire con unas dos tres patadas a esto se arruina esto otras dos tres cuatro patadas de acá se arruina todo cuatro horas de trabajo se arruina en segundos la calle es lo que hace el diablo cuánto tiempo se tarda uno para llegar a alcanzar un ministerio años de procesos hermano en cuánto minuto lo arruina el diablo en segundos lo que te ha costado años de ministerio el diablo te lo puede arruinar en segundos cuántos años te ha costado para acreditar tu negocio años en cuántos minutos te lo arruina el diablo en minutos hermano por eso varón mujer sé sabio sé sabio cuando el diablo te está ofreciendo comida te está ofreciendo pecado es cierto que a veces tal vez por algún momento tu mente se va hacia eso pero ten cuidado ten cuidado aléjate de ese pecado porque Dios quiere bendecirte aún más me está escuchando todavía hermano diga gloria a Dios hermano cuidar la bendición y consejo también en Estados Unidos trabajando por dar lo mejor acá a la familia hágame favor mujer no pierda la bendición que Dios le ha dado cuídelo valórelo tenga cuidado con el pecado conozco muchas historias te puedo decir conozco varias historias y me los han contado a veces como pastor conozco la historia de una mujer que estaba bendecido su esposo le había mandado dinero construyó una casa refri hermano hasta la refri estaba llena de cosas de fruta de comida de todo pero cuando la mujer cayó en el pecado ¿sabe qué pasó? cuando chucalo a los esposos ¿sabes qué? ahí mirá qué haces mirá cómo salís porque a partir de hoy yo no mando nada de dinero te da cuenta perdió toda la bendición por eso que chal sé sabio ten cuidado con el pecado valora y cuida lo que Dios te ha dado ¿me escuchas todavía? quisiera compartirte una historia también y espero que te haga reflexionar por eso esto es tanto hombres y mujeres que van a cuidar la bendición tengan cuidado con los problemas tengan cuidado te voy a contar una historia y yo espero que esto les reflexione hay una pareja que conozco muy de cerca y más algo así como y como bendecido la chica urgir los cubier ¿sabes qué? yo ya si acabo voy a preparar mi comida si no no tengas pena yo tengo dinero para comprar mi comida en cualquier lugar puedo comer en cualquier restaurante al final no solamente hasta verbalmente sino hasta en sus cuestiones de intimidades al final de todo hermano ¿sabe qué pasó con este hombre? cometió un pecado cayó en pecado con una mujer porque ya no había paz en su casa llegó una oferta del enemigo cayó en pecado con una mujer ya vale el hombre estaba bendecido quiero que pongas atención cuando Shumach Lorukai solo comenzó con un local luego llegó a dos locales luego tres locales al final ya no eran tres locales mejor agarró toda la casa de una vez hermano toda la casa estaba lleno de mercadería apenas bendecido estaba el hombre cuando cometió el pecado hermano todavía se mantuvo su negocio por un tiempo Dios pero como cuando poco a poco poco a poco para abajo para no cansarte bajó nuevamente a dos locales después de haber tenido una bodega llena hermano de mercadería volvió a dos locales todo porque comenzó con los pleitos y después el pecado varones que están aquí Dios está hablando hoy tal vez el enemigo te está ofreciendo pecado ten cuidado lo que el diablo quiere es arruinarte lo que el diablo quiere es avergonzarte lo que dice el es que pero sé sabio mujer sé sabio varón y no aceptes las ofertas del enemigo cuida la bendición que Dios te ha dado no sé si están que están hermanos casi termino le quiero compartir una frase hay una frase que dice si le das un centímetro al pecado puede tomar hasta un kilómetro de tu vida ¿qué significa eso? si le das un centímetro al pecado puede tomar hasta un kilómetro de tu vida mírame y escúchame por favor ¿qué está diciendo eso? está diciendo ten cuidado de cómo el enemigo quiera controlar tu vida alguien un día que me dijo pastor yo no he cometido ese pecado con una persona pero lo que no puedo es dejar de mensajear con ella porque está mensajeando con alguien que no es su esposa y además la mujer estaba casada los cuyos están que van mensajear con y también no cometer pecado pero hay el mensaje con el solo mensaje con el teléfono entonces le digo algo ese es el centímetro al pecado porque aquí como dice aquí el dicho caras vemos pero corazones no sabemos como estás tú en tu corazón a tu esposa a tu esposo le podés ocultar muchas cosas pero delante de dios nada se puede ocultar tu teléfono lo puedes bloquear me estás escuchando amén a ver si no voy a meter en problema algunos esposos hoy porque hay esposos que tienen súper bloqueado y no está mal que le pongas contraseña a tu teléfono no porque a veces es para seguridad cuando sales pero si está mal que solo tú sepas la contraseña y que no le pongas o no le des la contraseña a tu esposa no sé si tanquito porque hay varones que no le dan la contraseña a la esposa que ocultas y te digo algo a tu esposa le podés ocultar algo a tu esposo le podés ocultar algo pero sabe que dice Gálatas 6 7 dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra eso también cosecha ten cuidado con el pecado varón mujer chijirla casemal dios te está hablando hoy para que no pierdas lo que tienes es que coja un ministerio van a valorar ese ministerio no sé si están que están a que van a valorar el ministerio ahora no está mal Dios ya perdiste su oportunidad cuando van a cometer cosas que a Dios no le agrada no cambies tu bendición por cosas que no vale la pena están escuchando el pecado escúchame bien lo que te voy a decir el pecado te puede durar unos minutos pero las consecuencias son años cometer un pecado no cuesta cometer un pecado lo puedes hacer en minutos pero las consecuencias de ese pecado no solo son minutos son años son años de consecuencias por eso chibna valorar y bendición familia chibna valorar y bendición chibna valorar dichaco y hombre Dios creo que Dios lo sabe decir a ustedes espiritual y material valorenlo hermano José hermano Micael cuídelo el enemigo yo sé que no solo hay una clase de pecado hay diferentes clases de pecados el enemigo nos tienta con cuantos pecados están escuchando pero valoremos cuidemos la bendición Dios nos ha dado por último ten cuidado con los problemas dos cosas ten cuidado con el pecado y ten cuidado con los problemas ¿sabe que los problemas traen fracasos hermano? los problemas traen fracasos los problemas traen enfermedades tener a los hijos sanos es una bendición entonces entonces nos ha dado la familia la familia porque a veces van a sufrir por las cosas que hacen no a veces no a veces sucede que a veces cuando de alguien que perdió a su hijo un hijito hermano un hijito hermoso de cuatro añitos creo que era cuatro añitos hay un hijito hay un hijito que te defiende Hay un Dios que te guarda Hay un Dios que te cuida Hay un Dios que pelea por ti La misma Biblia dice Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Pero por quien pelea Dios Por aquellos que hacen la voluntad de Dios hermanos Así que hágame favor Cuide su bendición ¿Me están escuchando? Espero que este consejo lo guarde en su corazón Cuide su bendición ¿Usted está bendecido? Cuídelo A ver, levántame la mano ¿Cuántos están bendecidos aquí? Gloria a Dios Cuídelo Cuida Tú que tienes ese negocio Estás bendecido con ese negocio Tene cuidado Hay ofertas que te llegan a tu teléfono Javier, no padre, dame fuerza Si yo no voy a cometer este pecado ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando el ministerio? Hombre Dios, ¿sabes? Entonces, fija que hazle mal No, si a veces llegan las ofertas del enemigo Pero tienes que cuidarte, Javier No, Señor Dame fuerza Dios te está hablando hoy Dios te está hablando Conoce tu corazón Conoce tu corazón Hay bendiciones Pero cuida tu corazón Cuida tu alma ¿Sabes? Dice el Señor Te hago una advertencia Hijo, hija Dice el Señor Porque te amo Y porque no quiero que pierdas Lo que te he dado Dice el Señor Tu corazón y tu mente Sabes Que son muchas las cosas Que llegan a tu vida Pero sé fuerte Pero sé fuerte Y sé valiente Hay señoritas Que han recibido promesas Que Dios te ha dicho Te va a usar en un ministerio ¿Quieres que esa promesa se cumpla? Ten cuidado con el pecado Porque antes de llegar a ese ministerio El diablo te va a ofrecer pecado Como lo hizo con José Sé sabio Sé inteligente Cuida tu corazón Ponte de pie por favor Ponte de pie Yo no sé cuántos creen Que la presencia de Dios Está aquí hoy Pero hay una hermosa presencia De Dios aquí En esta noche Iglesia Vamos a perder la bendición Que Dios Chávez 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 Porque No hay más No hay más Chávez 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 Mira como una presencia De Dios Comienza a fortalecer hoy Mano José y familia Pasen Queremos orar por ustedes Ana Micaela Su familia Pase Vamos Ahí donde estás Levanta tu mano Barón, mujer La copra al lugar El enemigo Luchando está Para destruir Lo que Cristo Hizo en mí Pero en su nombre Yo he de vencer Y correré Y correré 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 Pero en su nombre Yo he de vencer Yo he de vencer Para no dejarme Para no dejarme vencer Voy a luchar Para cuidar De tu bendición Señor Cuidar Valorar Lo que me has dado Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Vamos 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 El enemigo En tu nombre En tu nombre Soy más que vencedor En tu nombre Voy a vencer No quiero dejarme Vencer por el enemigo Dame fuerza Para vencer al enemigo Eso es Eso es Vamos 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 Dile El enemigo Ha luchado Para destruir A tu familia Para destruir Tu hogar Tu casa Mujer Pero no te dejes Por vencido Dice el Señor Levántate Levántate